Hola, hola chicos, bienvenidos a un miércoles más de Videito y el día de hoy, bueno, tenemos otra manualidad o un video de una manualidad ya se sacan las fiestas de diciembre y por donde entra Santa, por la chimenea entonces por ahí una de mis amigas me mandó una foto de una chimenea así súper sencilla hecha de cartón y envuelta con papel de regalo y dije, mmm, es una buena idea para mis marranitos, para que reciban a Santa y vamos a hacer una chimenea para mi estilo entonces, bueno, esto es parte del resultado y este, este resultado fue, tomamos como base un mueble de estantes que ya no iba a utilizar, un mueble de plástico, yo quería algo fuerte y resistente porque vamos a decorar ahí para las fiestas navideñas y a poner cositas que me sirviera a la vez como repicera entonces, bueno, tomé ese mueble de plástico, unicel, papel tapiz que me había quedado por ahí de lo que, la remodelación del nuevo vestidor y, bueno, foquitos navideños, que son estos, que ya tenía obviamente y, pues, trocitos de madera que encontramos en el patio de mis vecinos y me sirvió para esto pero, ¿quieren ver el proceso y el resultado? ¡acompáñenme! bueno, pues ya corté unas cintas de unicel voy a pegar con silicón frío, aunque es un poquito más tardado pero me voy a ayudar de cinta para no tener que estar deteniendo las cosas y, pues, seguimos avanzando lo que estamos pegando con silicón frío en unicel pero pues no me puedo quedar aquí, ¿no? parado, está esperando a que pegue entonces le voy a reforzar como le hice acá con cinta para así ir avanzando en otras cosas mientras esto seca porque aún hay mucho por hacer para terminar esta chimene el proceso de la chimene ahora vamos a poner todas las partes de la parte de adentro de la chimene ya están cortadas dos piezas la de acá abajo y la de acá arriba que va a ir pegada con esta parte de enfrente para después poner estas dos partes en los extremos y pues para terminar de una vez porque de verdad ya me siento muy cansada hola chicos ya casi a punto de terminar de colocar todo el unicel de mi chimenea como ven ya la forré toda había quedado así y siento que estaba muy grande entonces le estamos poniendo esta parte de unicel ya para empezar la forrar con el papel tapiz y que ya quede como una chimenea real pero lo veo en un ratito seguimos con la chimenea ahorita acabo de hacer ladrillitos estoy cortando este este trozo de unicel hice medidas de un centímetro para poder sacar pues pequeños como pequeñas losas que van a ir pegadas aquí pero pues vamos a ir pegando de uno por uno en todo alrededor para después terminar de forrar la parte de adentro con cartulina negra pues este es el resultado de la manualidad que les había dicho es mi pequeña chimenea ahorita está decorada así porque bueno nada más es para mostrársela próximamente vamos a hacer un videito de manualidades navideñas o de decoración navideña y voy a aprovechar a tomar esto como base y ahorita le pusimos nada más esas flores un portarretrato donde estoy con mi familia y dos portabelas como ven la mayoría del material es el unicel el mueble pues quedó completamente tapado con unicel este es el papel tapiz aprovechamos unas maneras unos pedacitos de rama seca del árbol de mi vecino le usen ramideñas y para hacer esta decoración cortamos trocitos de unicel de un centímetro de ancho porque si no me equivoco son 10 centímetros de largo esto también se hizo con unicel y este acabado que ven aquí que hace ver como que es beta beta de madera se hace con un tenedor caliente y le vas a dar la profundidad que tú quieras dependiendo pues lo caliente que esté el tenedor y la parte de abajo también es unicel hicimos el mismo efecto de darle textura con el tenedor caliente y pues bueno en la parte utilizamos el mismo papel tapiz para asemejar que es hasta arriba y espero que les haya gustado esta manualidad vamos a seguir de hecho haciendo videos de este tipo ahorita que ven en las fiestas de este brindar espero también que les sirva si alguien tenía por ahí la idea o la inquietud de elaborar algo así que les pueda ayudar mi video para inspirarse o para darse ideas y los veo en el próximo videito no olviden compartir el video regalenme sus likes eso me ayuda mucho y pues los veo después en el próximo videito chau chau